bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente vamos a hablar hoy de meme coins cada vez siguen saliendo más meme coins no paran desde que shiba inu y bueno anteriormente dogecoin pero shiba inu subió muchísimo y ahora está entre las top 50 de la mayor capitalización en criptomonedas ahora podemos darnos cuenta que hay muchas muchas meme coins prometiendo lo mismo que puede subir un montón hacer ganar dinero mucha gente y bueno si hay personas que han ganado buen dinero con las meme coins no está mal pero al tema que voy es que hace un tiempo yo hice un vídeo que se llama creando un toque en vez 20 por menos de 6 dólares en ese momento yo pensé que el vídeo la mayoría de las personas lo iba a coger como qué bueno van a ver que es muy fácil crear un token y que es muy fácil robarme pero fue un arma de doble filo ya que muchas personas si este vídeo entendieron lo fácil que es que te roben con una meme coin lo fácil que es crear una website aunque no lo cree lo podría crear también una website de meme coin y crear la meme coin listarla en pancake que me la compren y luego sacarle el dinero bueno en ese momento utilice un repositorio que coloque aquí en el canal lo tuve que eliminar y por qué lo tuve que eliminar a mi telegram me empezaron a enviar personas cada cierto tiempo no fueron así tan seguido cuando subí el vídeo realmente fueron por ahí cuatro o cinco personas enviándome mensajes diciendo que querían crear su propio token querían que les ayudase a cómo crear el token que querían que les ayudase cómo crear la website y cosas así y yo bueno perfecto yo te puedo ayudar pero para qué la quieres que quieres hacer y normalmente lo que me respondían las personas era no nada solamente me quiero divertir pero entre más indagaba yo entre más yo preguntaba me daba cuenta que sus intenciones la mayoría de las personas que me enviaban o mejor dicho todas porque de las personas que me enviaron que querían crear un token creo que ninguna era con una buena intención normalmente las personas que me enviaban para crear el token eran bueno y si las personas ingresan dinero como yo podría conseguir ese dinero las personas o sea estaban preguntando cómo hacer un root pool que bueno un root pool ya muchas personas lo conocen y es que sacan la liquidez del proyecto y ellos se quedan con tu dinero prácticamente con tu bnb o con la cripto que tú metiste bueno normalmente esas eran las preguntas que me hacían o me hacen incluso con este vídeo así que a lo que voy es que gente si una persona te dice compra este token que va a subir un montón porque lo sigo viendo en telegram ahora es más que todo con los tokens de juegos porque los hemos visto crecer ya no es tanto como en mcoin sin embargo hay algunas personas como en mcoin se tienen que dar cuenta de que crear un token es súper fácil que cualquiera lo puede crear y que cualquiera te puede enviar un contrato para que compres un token y hacerlo crecer son tan malas personas por así decirlo o son tan ingenuos por así decirlo las personas que me han enviado para crear estos token scan que normalmente ni siquiera saben que creando ese contrato un youtuber podría crear un contrato y decir que crear un token bet 20 utilizan ese contrato y ese contrato les podría vaciar la billetera incluso así que otra cosa lo que voy es que no confíen en youtubers no confíen ningún youtuber no con esa he visto estoy cansado de ver gente que la roban lo están robando de cada rato en vídeos que este token va a subir muchísimo que este otro juego va a ser el boom dejen de creerle a los youtubers ya tenemos que empezar a hacer nuestras propias investigaciones y te gusta y ya tiene proyectos y ya salió quién es el equipo que está detrás de esto y todo este tipo de cosas pero cada vez vemos más gente estafada lamentablemente por juegos por meme coins y eso lo que me molesta es que termina ensuciando el mundo de las cripto porque no solamente ensucia las meme coins sino que ensucia a grandes criptos o mejor dicho a las criptos que realmente valen la pena por así decirlo bitcoin ethereum solana cardano avalanche por cada tierra que son criptos que la verdad tienen futuro a pesar de que si tienen un gran precio pero está escrito tienen futuro esto realmente bueno hay muchas más por debajo y muchas más por debajo no digo que dos coin que si va y no esté mal invertir en ello o bien no no está mal porque obviamente pues si te quieres divertir invirtiendo en una shit coin está bien no está mal tampoco miren en la cantidad de dinero que han hecho estas personas con meme coins es una buena cantidad de dinero lo que han hecho así que no está mal tampoco pero invertir en cualquier meme coin que sale por ahí y que ni siquiera saben quién la creó que la puede crear en 10 minutos en cuanto me demora en este vídeo 13 minutos y quito tres minutos de saludo y hablado día porque habló muchísimo pero bueno con esto finalizo y les digo no no inviertan en cualquier cripto gente espero que esto lo vea también gente que va comenzando en el mundo cripto que quiere empezar a invertir y les digo tengan mucho cuidado porque acá si pierden su dinero nadie se los va a devolver y lo perdieron lo perdieron ya hasta ahí y hay muchas personas muy pendientes de robarnos el dinero todo cada vez salen más formas de querernos quitar el dinero pero nosotros somos los que decidimos si perderlo o no porque la blockchain es segura los humanos no con eso termino y nos vemos en un próximo vídeo vídeo gente espero les haya gustado denle like y suscríbanse adiós y